Él tuvo vínculos con Matanza, de hecho, bueno, hay algunas fotos, ¿no?, de... tenía una religiosa a la cual quería mucho, en la zona de Aldobonzi, ¿no?, y que la visitaba, ¿no?, y que también después cuando falleció vino a esa misa. También vínculos con uno de los colegios de Tapiales, que estaba en un momento difícil y necesitaban un tinglado para que los chicos pudieran hacer educación física y bueno, él consiguió los medios para que se pudiera construir y se comenzó a construir siendo arzobispo de Buenos Aires, terminó de construir siendo papa, así que le pusieron papa a Francisco. Vínculos personales también y vínculos institucionales, ¿no? Me entero de gente que le ha pedido audiencia siendo arzobispo de Buenos Aires y él lo ha recibido sacerdotes por distintas cuestiones, entonces hay un vínculo. También cuando fallece el que fue obispo de San Justo, Mons. Benviel, él al ser cardenal y estar a cargo de la zona metropolitana, él queda como a cargo de San Justo hasta el nombramiento del nuevo obispo, que tardó un año y en ese momento nombró a alguien en su representación para que condujera a la diócesis, pero hay vínculos que se fueron dando por la historia. Y ahora el vínculo, bueno, soy yo que estuve trabajando con él, lo conozco hace 25 años y como obispo estuve trabajando en Buenos Aires con él casi 11 años. Bueno, te puedo hablar desde mí y desde lo que yo veo, ¿no? Como miembro de la iglesia, más allá de como obispo, ¿no? Creo que un cambio de imagen, fundamentalmente, ¿no? Y no porque sea una cosa mediática, ¿no? Sino un cambio de imagen de lo que significa un pastor, un papa, ¿no? La cercanía con el pueblo, que él siempre la tuvo, está cerca de las necesidades reales. Entonces, justamente, había tenido que escribir un artículo sobre este tema y yo puse, ¿no es un invento el papa del 13 de marzo? No, no es un invento. Lo que pasa es que ahora se visibiliza lo que él era como obispo, como sacerdote, como general, a modo universal. La cercanía que él tiene con los enfermos, con los ancianos, no es un acting que está haciendo porque era el papa. Ya lo hacía. El saludar a cada uno de la mano, ya lo hacía cuando ibas a San Carlos, todos los siete, es que saludaba a cada uno de la cola. Fueran tres horas o cuatro horas, saludaba a cada uno. Entonces, yo creo que lo que caracteriza es la cercanía del papa. Que habla un lenguaje que podemos entender diciendo las cosas más profundas y más importantes, pero un lenguaje que todos entienden, ¿no? Podemos hablar, bueno, en la vida eterna, no nos llevaremos nada, pero que le pueda decir una predicación. Nunca he visto un camión de mudanza atrás de un coche fúnebre. Lo entiende cualquiera. No nos llevamos nada. Entonces, poder hacer cercano un mensaje y que no lo entiendan solamente aquellos que tienen vida eclesial o conocen teología, o están entre ellos, sino que lo puede entender Doña Rosa, Juan. Todos pueden entenderlo. Doña Rosa, Juan. Doña Rosa, Juan. Gracias.